La UMIA es esperanza. La UMIA es experimentación. La UMIA es familia. La UMIA es confianza. Añines. Valentía. Suporte. Acompáñame. ¡Erenidad! ¡Fortalesa! ¡Diversidad! ¡Ampudera ver! ¡Esto de historia! Empatía. Y hermano. ¡Idez! ¡Habilidad! ¡Libertad de pensamiento! ¡Creatividad! ¡Igualdad! ¡Superación personal! ¡Paciencia como una flor que va creciendo poco a poco! ¡Solidaridad! ¡Independencia personal! ¡O por tu metad! ¡Veo de doña! ¡Vávias! ¡Máres! ¡Científicas! ¡Amancipadas! ¡Carreras! ¡Dones! ¡Deseos! ¡Felicitad! ¡Agrupología! ¡Poder! ¡Agrupología! ¡Erabez! ¡ apprentas! ¡Erabez! ¡Golid!